Bien, vamos a Exteriores con Marisa Suárez para continuar hablando de este tema, de la remoción de la rotonda, estas obras que lleva adelante el municipio capitalino. Marisa, buenas noches. Si te encontrás en el lugar de lo que estamos hablando, para mostrarnos un poco cómo están manejando los tucumanos esta situación. Te escuchamos buenas noches, buen comienzo de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros. Igualmente, un buen inicio de semana para todos y para los televidentes. Y así es, nos encontramos justamente en el punto exacto donde hoy han comenzado, a partir de las 10 de la mañana, con esta obra de construcción y de eliminación de esta rotonda, que bueno, sabemos que ha causado muchísimas polémicas, muchas cosas. Y aquí podemos ver, en este caso, los baristas de Yerbabuena, en este caso, haciendo de semáforo, digamos, humano, porque ya los semáforos no están funcionando por el hecho de que ya han comenzado con lo que es todo el trabajo de las obras en esta rotonda. Así que están trabajando para que el tránsito sea fluido, para que haya un control, para que, bueno, muchas veces. Recién veíamos aquí, en este caso, al personal de tránsito que se paraba para que pueda pasar una persona en bicicleta, que llevaba empujando la bicicleta. Hicieron parar los vehículos para que el transeúnte pueda pasar y cruzar tranquilamente. Así que bueno, también, por supuesto... Sí, Cecilio. Consulta, para aquellas personas que están prendidos ahora a la tele y quieren saber. Por ejemplo, si uno viene desde el centro por Avenida Belgrano, puede seguir hasta Yerbabuena, ¿no? Y así viceversa, si viene desde Yerbabuena, puede ir al centro. Eso está habilitado. Efectivamente, están habilitados para poder ir y venir sobre lo que es la avenida de Belgrano y continuación del presidente Perón, con total normalidad. Lo que no pueden hacer es venir por el camino del Perú o desde lo que es el sur-norte, porque ahí sí está cortado y se dificulta, ¿no? En este caso. En realidad, es un control difícil. Pero a ver, vamos a hacer... ¿Quién puede pasar? ¿Pueden simplemente pasar de lo que es del centro a Yerbabuena y de Yerbabuena al centro? Sí, sí, sí pueden circular. ¿Y pueden venir de Tafi Viejo hacia lo que es el centro, por ejemplo? Exactamente, sí. Girando allá en la otra cuadra. Ah, girando. Girando y retomando para allá. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Marisa, para que le preguntes también si se puede durante la noche y la madrugada, ¿va a haber también disposición por parte de la municipalidad para poder... de tránsito de la municipalidad de Yerbabuena para poder seguir controlando? Bueno, lo interrumpimos, sé que está trabajando, pero en las horas de la madrugada, que también hay tránsito, ¿va a haber alguien que esté controlando como usted ahora? Eso está viendo el director de tránsito. Claro, tendría que haber una guardia, sería. Está viendo para hacer una guardia. Ah, bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, se está eso analizando con la gente de tránsito, en este caso la dirección de tránsito. Eso no nos sabe confirmar, pero bueno, sería lo ideal porque sabemos que también en la madrugada también todavía hay circulación de vehículos, ¿no? Miren, por ejemplo, miremos a este niño que viene caminando. Sí, 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 sí. Miren a este niño. Qué peligro eso, Marisa. Sí, sí, es un niño. Bueno, ahora se está acercando, ya se ha percatado el inspector y de esta manera ha permitido que el nene cruce tranquilamente. Pero sí, es un peligro porque recordemos que este es un lugar muy transitado por gente que corre. Bueno, en este caso los chicos que están volviendo del colegio. Así que bueno, va a tener mucha paciencia. Sí, eso es un tema que tienen que prever los peatones principalmente y la gente que demarca esa zona, ¿no? Sí. A ver, si bien el peatón tiene que respetar todos los cruces y cruzar como corresponde, este niño, bueno, capaz que no sabía y fue caminando alrededor de la rotonda, ¿no? Donde no se puede, porque no hay un paso peatonal por ahí. Es un peligro. Exactamente, no hay una señalización, no hay nada tampoco como para que las personas puedan cruzar. Así que sí, va a haber que tener todos los ojos bien abiertos, todos los sentidos bien abiertos, tanto de los que vienen manejando como los que van cruzando. Ahí vemos una mujer cruzando. Así que bueno, hay que ser muy cautos en esta zona. Y si no, en todo caso, si no es necesario pasar por acá, mejor para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. Ahí vemos la máquina que ya quedó apostada acá, que están levantando ya lo que pueden ver todos estos escombros gigantes. Ya también lo que era como una fuente o algo por el estilo o algo parecido, también ya se está demoliendo. Recordemos, Marisa, que esa es una zona donde se han producido muchos accidentes. Sin ir más lejos, hace poco menos de un mes, ¿no? Es una zona que... Sí, la camioneta. Sí, 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 los conductores no respetaban las velocidades máximas y se topaban con la rotonda. Esperemos que, bueno, ahora esté bien señalizado y que esto, va, que los imprudentes, como siempre, puedan cambiar un poco, ¿no? Me parece. Ojalá, ojalá que así sea y que esta obra también surga el efecto que en realidad están buscando, ¿no? La intención que tienen, según lo advirtió también Enrique Romero en la nota que escuchábamos antes, es poder descomprimir un poco el tránsito, mayor circulación de vehículos en este lugar. Pero recordemos que es una obra que al menos va a tardar tres meses, por lo tanto, a tener la precaución debida, no solamente para aquellos que transitan, sino también los peatones. Y todos aquellos que puedan evitar este lugar y tomar alguna ruta alternativa, también sería interesante para el mejor manejo y control de la situación. Los fines de semana van a ser, por supuesto, uno de los focos centrales porque es uno de los focos principales de accidente de tránsito que tenemos en nuestra provincia. Gracias, Marisa. De nada, chicos. Será hasta mañana. Si Dios quiere, que tengan buenas noches.